Bueno, mis amigos de ART21TV, de parte de Checo Acosta, el Príncipe del Carnaval, un saludo para ustedes y pendiente a mi nuevo nacimiento, yo me llamo cumbia, yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy, velo. Una preguntita de Ipar21TV, ¿qué se siente tener el papá vivo y poder homenajearlo, pues, usted como hijo? Bueno, mi padre, estos días tiene mucho reconocimiento, muchos premios, estamos desde la ciudad de Medellín, como invitados especiales a los primos íconos, y su palabra lo dice todo, mi papá es un ícono de la música colombiana, cosa que me hace sentir muy orgulloso y es mi espejo para seguir haciendo música y crecer y seguir dándole ejemplos a nuestros nuevos talentos y a la sociedad colombiana. Mándenme un mensaje a la gente para que lo sigan y escuchen la canción Yo me llamo cumbia en Colombia y en el mundo. A toda mi gente, síganme en Twitter y en Instagram, arroba Checo Acosta y pendiente a mi nuevo lanzamiento musical, un álbum que se llama Clásico de mi cumbia y ya está en mi canal de YouTube, Yo me llamo cumbia. ¡Velo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!